Hola a todos, sean bienvenidos a Artes de Olga. Hoy vamos a aprender paso a paso como bordar esta bellísima flor en 3D utilizando alfileres. Este es el diseño de la flor que vamos a bordar. Necesitamos alfileres e hilos de madejas. Clavamos el alfiler donde va a quedar la punta del pétalo y lo sacamos en la parte de abajo en la mitad. En cada pétalo clavamos un alfiler de igual manera. Ahora pasamos una puntada por detrás del alfiler que quede larga en ambos lados. Luego hacemos otra puntada pasándola solo por detrás de la cabeza del alfiler y cruzamos la aguja por debajo de las puntadas de la orilla y por encima de la del centro. Después nos devolvemos pasándola por encima de las de la orilla y por debajo de la del centro. De esta manera continuamos hasta rellenar totalmente el pétalo. Esta puntada es conocida como picot. Esta flor también la podemos bordar con cualquier clase de hilo o lana. Al terminar pasamos para atrás y rematamos. De esta forma bordamos todos los pétalos. Luego retiramos todos los alfileres. Y podemos ver que los pétalos se levantan y dan un efecto muy bonito. Después pasamos a bordar el centro. Primero hacemos puntadas verticales con hilo amarillo. Que queden ligeramente separadas. Luego cruzamos unas puntadas horizontales pasando una por encima, otra por debajo de las puntadas verticales. Dejamos un espacio y cruzamos otra puntada de igual manera. De esta forma hacemos las puntadas que salgan de lado a lado. De esta forma hacemos las puntadas que salgan de lado a lado. Luego en cada cuadrito que se formó hacemos un nudo francés. De esta forma nos ha quedado esta bellísima flor en 3D bordada con la ayuda de alfileres. Espero que te haya gustado el video. Si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.